Bienvenidos amigos a un nuevo vídeo, en esta ocasión tenemos una Pontia Montana 2008 esta caminata me la traba el cliente porque le perdía aceite hidráulico del volante al calzarlo nos dimos cuenta que le tira por el retén de la caja de dirección como pueden ver ustedes ahí está tirando el aceite aquí lo que tenemos que hacer es vamos a desarmar para achicar nuestra barra si la barra no está picada vamos a cambiar nuestra respuesta si no vamos a reemplazarla por una nueva espero le guste el vídeo te recuerdo no se les olvide suscribirse a mi canal y activar la campanita para que le lleguen mis vídeos nuevos a empezar y Vamos a probar el ahorcador de la cruceta, esto lo vamos a probar con un dado 716 Vamos a sacarlo y vamos a proceder a probar los tubos que van a la bomba de dirección Vamos a sacar los tubos que van a la bomba hidráulica Esto lo vamos a sacar con una llave 18 milímetros Este trae dos tubos, entonces los dos los vamos a sacar Vamos a sacar los tornillos que sujetan acá a la dirección Vamos a tardar un poco porque como ven es algo complicado no hay mucho espacio Vamos a sacar los tubos que van a la bomba hidráulica Vamos a sacar los tubos que van a la bomba hidráulica Ya sacamos un tubo, ahora vamos a sacar el otro Bueno ya sacamos nuestro tubo, ahora vamos a sacar Como ya hay 18 igual vamos a sacar los tornillos bastante Vamos a sacar los tubos que van a la bomba hidráulica Ya sacamos nuestro primer tornillo, vamos a sacar el segundo Les recuerdo que esto lo sacamos con una llave 18 y un dado 18 milímetros Porque es bastante tornillo No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y esto para que no tire aceite debe estar bien pulida Lo que vamos a hacer Vamos a reemplazar con uno nuevo Espero les guste el video No se les olvide de suscribirse a mi canal Y activar la campanita Para que vean mis videos que subo nuevos Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!